En el marco de las acciones preventivas por el COVID-19 que se efectúan en la fiesta de fin de año, se recuerda la importancia del pase de movilidad. Este certificado dinámico acredita que la persona ya completó su esquema de vacunación y que no se encuentra con indicación de aislamiento por contacto estrecho, caso probable o confirmado. A contar del 1 de enero de 2022, se proyecta que 21.974 magallánicos mayores de 18 años que no cuentan con su dosis de refuerzo, sufrirán el bloqueo de éste, los que se suman a los 9.245 mayores de 45 años que ya lo tienen deshabilitado. Nosotros vamos a reforzar mucho la fiscalización a nivel nacional de pase de movilidad y esperamos, vamos a fiscalizar a las personas que tengan su pase de movilidad y al establecimiento que tiene que exigirlo. Va a haber un sumario para la persona que ingresó sin el pase de movilidad y también para el establecimiento que no lo exigió. Lamentablemente en casi la mayoría de los establecimientos que fiscalizamos encontramos personas sin pase de movilidad cuando se ingresa y se solicita. Le contaba desde hace un tiempo en una fiscalización nocturna que hicimos de tres locales que fuimos en los tres inicios sumarios porque las personas no lo tenían y es un pase de movilidad que tiene que estar al acceso del fiscalizador cuando la persona ingresa y cuando también permanece en el establecimiento porque puede ser fiscalizado en cualquier momento. El documento otorga mayores libertades para las personas que lo tengan, pero sobre todo diferencia los aforos en reuniones particulares y espacios públicos como comercio, gimnasios, restaurantes y cafés. Este restaurante está orientado más bien al adulto mayor, vienen a tomarse un cafecito, a conversar en un lugar tranquilo y justamente por el hecho de ser para adultos mayores son muy responsables con su inmunidad, tienen todo su ciclo completo y hay mucho flujo de gente, sobre todo este segundo semestre ya se empezó a conocer más, entonces no hemos tenido espacio, pero no por el hecho del pase de movilidad, la gente viene muy protegida y es muy responsable, al menos a nosotros nos ha tocado esa situación. El pase de movilidad se obtiene a través de un código QR que se encuentra en su comprobante de inoculación y puede ser presentado de forma digital o física.